Buenas noches, como todos los fines de mes nos encontramos reunidos para efectuar el sorteo Cuota al Día de nuestro Bingo de Todos. En esta oportunidad está en juego una cocina de eslabón de lujo que el ganador o la ganadora puede pasar a retirarla el lunes próximo por acá por el cuartel. A verlo... ¿Estamos? Sí señor. Nos está quedando chica la urna. Belsito de Libertad 693 San Carlos Sur, Metalúrgica Belsito. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos volveremos a encontrar el mes próximo para efectuar el otro sorteo. Música 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 Música